Estamos en temporada de ballenas. La preciosa provincia de Samaná espera por ti. Motívate a participar en una de las excursiones más apasionantes de Quisqueya la Bella. Hasta el mes de marzo tenemos en la bahía de Samaná y el Banco de Plata, que es donde se encuentra el santuario de las ballenas jorobadas, la visita de nuestras compañeras marinas de cada año, que prefieren las tibias aguas de República Dominicana para dar a luz a sus crías y también para aparearse. Un espectáculo sorprendente que no te puedes perder. Así que te invitamos a que descubras y pongas en valor la observación de ballenas jorobadas en Samaná, un acontecimiento anual digno de presenciar en familia, con amigos o en pareja. ¡Suscríbete al canal!